Si tú supieras lo mucho que yo te quiero Si tú supieras que te quiero todavía Y que te tengo en el alma aprisionada Si tú supieras que te quiero y que te adoro Y me dejaste con el alma enamorada Fíjate nomás, fíjate nomás Yo tanto que te quiero y yo más pago que me das Fíjate nomás, fíjate nomás Yo tanto que te quiero y yo más pago que me das Si tú supieras lo mucho que yo te quiero Si tú supieras que por qué ando suspirando Si tú supieras que te quiero y que te adoro Y no te olvido porque yo te estoy amando Si tú supieras que te quiero todavía Y que te tengo en el alma aprisionada Si tú supieras que te quiero y que te adoro Y me dejaste con el alma enamorada Fíjate nomás, fíjate nomás Yo tanto que te quiero y yo más pago que me das Fíjate nomás, fíjate nomás Yo tanto que te quiero y yo más pago que me das Fíjate nomás, fíjate nomás Yo tanto que te quiero y yo más pago que me das Fíjate nomás, fíjate nomás Yo tanto que te quiero y yo más pago que me das Dígate nomás, dígate nomás Yo tanto que te quiero y el apago que me das Dígate nomás, dígate nomás Yo tanto que te quiero y el apago que me das